Hola, muy bienvenidos, amigas y amigos, familia, espero que estén todos muy bien. Me encuentro en el cono sur Faro de Luz en el Mundo, en Puerto Iguazú, provincia de Misiones Argentina. Desde aquí les enviamos mucha fuerza de luz, paz, un seguir adelante en positivo. Vamos a continuar mostrando psicografías, distintos informes sobre Benjamín Solari y Parravigini. Muy bienvenidos a todos. El bien será alejado por el constante reír del hombre ciego que no escuchó. La oscuridad en él será total, y rodará al infinito castigo, orar. Sordo-mudo el mundo será en el 6, 6, entonces en América Latina se levantará el caos que luego se extenderá al mundo que no escuchó. Sucumbirá la humanidad en luchas. Llegará ya el principio del fin. El hombre anulará su ser, la biología gritará que ha descubierto el hacer vida sin el ser masculino, y de esta manera con el uso de la glicerina sacada de las células, él comenzará a fabricar seres sin heredad, más si con vida de maneras desconocidas. Llegarán en ese tiempo las explosiones atómicas, y harán la destrucción de cada ser. La radiación matará y hará nacer de madres monstruos de todas clases animal y vegetal, el mineral se disgregará. Desde el 6, 6 el hombre nacerá con los huesos cristalizados por el estroncio. Y el estroncio hará en su vida su desastre, les anulará el cerebro. Les alterará el gene espermal, les matará el glóbulo rojo. Aumentará la cancerología al extremo que el cáncer será general. La fuerza nucleónica dominará y los amarillos con los rusos, cuestionarán lucros de poder en tal sentido. El 6, 6, 6 llegará ya con las manos llenas de fuerzas nucleares de rayos misteriosos invisibles y paralizadores. De microbios nuevos. De centrífugos electrónicos. De cometas artificiales con... En el final de los tiempos, el hombre vivirá el vértigo de una civilización desatada en puerilidades que le arrastran a la destrucción. El nada verá. Despreciará a todo lo que la ciencia investigue. Demuestre la técnica. Hable el estudioso. El artista inspirado y hasta el monástico meditativo y humilde. Observador del alto. Que asegurará saber y comprender el advenimiento del cambio. Porque el cambio en la tierra. Ya es. El impacto de un cometa o un asteroide de grandes dimensiones. En este video, analizaremos algunas profecías que nos parecen bastante coincidentes. Comenzamos. Marte es amenazado por un cometa. La profecía de Bababanga, nos advierte sobre la presencia de un cometa, que amenaza con estrellarse en el planeta rojo. Pero de acuerdo con la profecía, solo dice que es amenazado, y no asegura que se estrelle dicho cometa. Normalmente los cometas no viajan solos, pues comúnmente traen fragmentos desprendidos por su desintegración, y en ocasiones, arrastran asteroides o chocan con ellos, ocasionando su desplazamiento. La siguiente profecía de Bababanga dice. Un cometa, llega a la luna, por lo que la tierra queda cubierta, por un anillo de rocas, y cenizas. En esta profecía, Bababanga si nos asegura, acerca de un cometa que colisiona con la luna, y nos dice que el choque será tan fuerte, que se desprenderán gran cantidad de fragmentos, que serán atrapados por la fuerza de gravedad terrestre. Normalmente, formando una nube de escombros, y posiblemente algunos se precipitarán dentro de nuestra atmósfera. Normalmente, cuando alguien se enfoca para descifrar las profecías, toma cada una como presagios aislados. Como si no existiera un enlazamiento, o un punto de unión, entre una y otra profecía. Pero, ¿y si se equivocan? Si en realidad se trata de una cadena de acontecimientos, y no los están tomando en cuenta. Ahora veamos, una profecía de Nostradamus. Nostradamus. Tercer Centuria. Cuarteta 34. Cuando la falta del sol sea, en pleno día, el monstruo será visto. De otra manera se la interpretará. Carestía. No importa. Nadie lo habrá previsto. En esta profecía, Nostradamus nos relata acerca de un objeto de gran tamaño, o un asteroide de grandes proporciones, lo suficiente, como para proyectar una sombra, que asemeja un eclipse solar. La forma en la que se expresa Nostradamus, sobre el objeto al que se refiere llamándolo monstruo, nos puede dar, una idea de sus dimensiones, y quizás se trate de un objeto descomunal. Posiblemente, este cuerpo celeste cambie su dirección, después de rodear al sol, y se dirija en ruta de colisión hacia nuestro planeta. Detectar un objeto que viene de la dirección del sol, podría resultar difícil, ya que posiblemente se esconda tras la masa solar. Aunque si ponemos atención en las palabras de Nostradamus, podemos observar, que este objeto no se ve, porque hay un eclipse solar. Pues él dice, cuando la falta de sol sea. Luego entonces, podemos deducir que se esconde en la oscuridad del eclipse, y por ese motivo no se puede ver, hasta que se encuentra muy cerca de nuestro planeta. Aunque podría ser que este objeto, sea el causante de dicho eclipse. Recordemos las palabras de Parravicini, en donde nos advierte sobre un planeta apagado, que choca contra la Tierra. Esto significa, que Parravicini nos está diciendo, que el núcleo de dicho planeta está apagado. En este caso también diríamos, que es opaco, y posiblemente no refleje mucho la luz. Posiblemente, también su campo magnético, tenga ciertas diferencias del resto de planetas conocidos, dificultando su detección o su identificación. Y debido a sus dimensiones, lo más probable es que no podremos hacer nada, para detenerlo o desviarlo, aún con toda nuestra tecnología. De manera que este tipo de acontecimientos, como dice Nostradamus, nadie lo habrá previsto. Ahora veamos, una psicografía de Parravicini. Yema. Inundación, final. Esta psicografía de Parravicini, es por demás reveladora. En ella, nos advierte sobre la presencia de un cometa o un asteroide, que ha entrado en nuestra atmósfera, y está a punto de impactarse en lo que suponemos, que es uno de nuestros océanos. En la psicografía, se puede observar el mar agitándose, al acercarse dicho objeto. Bien, desde este momento en adelante, vamos a profundizar un poco más en estas profecías. Las profecías de Baba Vanga, las tomaremos como avisos, de que algo está provocando el desplazamiento de cometas, y asteroides. No podemos asegurar nada, pero es evidente, que algo está causando el movimiento de los cuerpos celestes. Y existe la posibilidad, de que el planeta apagado, del que habla Parravicini, sea el causante de que los asteroides salgan disparados, mientras invade lentamente nuestro sistema solar, y pasa, por la nube de Oort. Pero continuemos con la psicografía. Queremos suponer, que Parravicini ha escrito la palabra yema, por el parecido del objeto dibujado, con la yema de un huevo, representando de esta forma, el núcleo de un cometa. La similitud entre el dibujo de esta psicografía, y las imágenes tomadas al cometa Swift-Tutl, son realmente asombrosas. Según la NASA, y de acuerdo con estudios realizados, el cometa Swift-Tutl, es considerado como uno de los cometas, más peligrosos para la humanidad. Su tamaño, es de 26 kilómetros de diámetro. El asteroide, que supuestamente acabó con los dinosaurios, tenía un diámetro de 10 kilómetros. Resultando ser este cometa, dos veces y media más grande que dicho asteroide, y muchas veces más peligroso, debido, a la velocidad a la que se desplaza. Si este cometa se impactase en nuestro planeta, se extinguiría toda clase de vida que hay en él. Sería, el exterminio de la raza humana. Por lo tanto estamos hablando, de un cometa exterminador. De manera, que el choque de un cometa contra la luna, del que nos advierte Baba Vanga, y el choque de un cometa contra la Tierra, del que nos advierte Parravicini, podrían estar haciendo referencia, al mismo cometa y sus posibilidades de impacto. Aunque, es más lógico pensar, que están hablando de dos cometas distintos, y dos sucesos diferentes. En la siguiente psicografía, Parravicini dice lo siguiente. La voz de la ola, llegará a las playas, y ahogará. La explosión, levantará, el nuevo, diluvio. En esta psicografía, nos resulta lógico pensar, que Parravicini nos está hablando del mismo evento. Y el dibujo de lo que parece ser el cometa impactando en el océano, es muy similar al anterior. Además, de que su similitud con el cometa Swift-Tuttle, sigue siendo asombrosa. La diferencia de otros profetas, y lo pongo entre comillas, con todo el respeto que me merecen, y toma de más paradigmático a Nostradamus, las profesiones sobre Parravicini son absolutamente literales en su interpretación. Son, a mi modo de esto sabría entender, exotéricas, si me permiten emplear la expresión, a diferencia de otros anunciadores, cuyas profecías son más esotéricas. O sea, requieren toda una lectura muy elaborada, muy parcial. Las de Parravicini son de interpretación inmediata. Quien ha leído aquella profecía, y en esto don Pedro, obviamente, tiene una información mucho más acabada que la mía, del 39, donde anunciaba al hombre barbado de las santillas, donde decía que Cuba será del oso, símbolo de la Unión Soviética si los hay. Es decir, no hay otra interpretación que esa. Que esta es la gran crítica equivocada, que las legiones de escépticos suelen hacerle a las profecías, en general, de Parravicini, Nostradamus o demás. Bueno, pero en realidad cada uno ve lo que quiere ver. No. Parravicini es literal, es contundente. En segundo lugar, que toda su vida fue protagonista de fenómenos paranormales. En su casona de San Isidro era común, fenómenos de tipo poltergeist, con testigos, con denuncias policiales en su juventud de su adolescencia. Es decir, con denuncias policiales en el sentido de dejar constancia de la fenomenología. Es decir, que la profecía, las psicografías de Parravicini, son algo que ocurre de la noche a la mañana, sino que está enmarcado en un perfil psicógeno. Es decir, productor de fenómenos parapsicológicos. Y lo tercero, quizás uno de los aspectos más interesantes, pero de los que menos se habla. Que en un momento de su vida, Solari Parravicini fue víctima, protagonista de una abrupción o de un episodio de tiempo perdido. Esto lo cuenta el profesor Alejandro Heru, que fue el amigo personal de Parravicini, profesor de Humanidades en la Universidad de La Plata, quien dice que BSP, él lo denomina con sus siglas, pero obvio, Benjamín Solari Parravicini, y esto fue inclusive investigado por Antonio Rivera, decano de la investigación ovni hispana, fue abducido, tuvo un fenómeno de abducción en pleno centro de la ciudad de Buenos Aires. Algo que aparentemente ha sido soslayado porque le daría un cierto viso de excesivo misticismo a la cosa. ¿Cómo? ¿Secuestrado por extraterrestres en pleno centro de Buenos Aires? Esto es propio de una patología psiquiátrica, dirán algunos. Y yo diría, no, responde a la... esto es una opinión muy personal, ¿no? A los avances más recientes que se han hecho en la biología a nivel mundial, que es un paradigma espiritual como origen del fenómeno ovni. Es decir, en contra del concepto del pelotón de tuercas y tornillos, o sea, el viejo ovni globo que creía que estábamos en presencia de naves, que eran aparatitos con comandos, con lucecita, con extraterrestres que nos vienen a visitar, hoy en día hay una lectura espiritual. Y esto se asocia a ese episodio de Solari Parravicini. Ausencia o distracción. Será causa en la Argentina en el 6-6 de grandes conmociones. En donde se sabrá del cambio de regímenes sin choques cruentos. Pero serán una realidad. Argentina sufrirá en pequeño lo que el resto del mundo sufrirá luego y la Argentina purificada será en el final de finales la Samaritana de la Tierra. Oscuridad total. Después del caos del caribe un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sur. Cambios totales en el eje terráqueo. Pero el sur será siempre sur. La Virgen llegará a la Argentina en el caos. Destrozada la humanidad se unificará en abrazo de hermanos, las razas se confundirán. Caerá con el oro maldito. Oriente se levantará para el 6-5 después del caos. Llega, nuevo orden. La iglesia será dividida en dos grupos. Los que esperan a Cristo. Y los que no. El llanto de los llantos no será llanto hasta el grito. El tiempo marca el final de los tiempos. Oro ruso debe irse a los países interiores. Argentina hará la luz y los amigos de ella serán alcanzados. Alemania irá a la ramificación altamente ordenada y será privilegio el que ella se sirva de los aliados. Verán a los aliados darse el mejor oro y el alimento soñado. Rojos y azules se abrazarán en la última hora. La paz llega ya. Alemanes escuchad. La noche es ya en la noche. Ella cerró su resplandor postrero con el silencio del callar de esperas. Tiembla la tierra. Roncan los cráteres. Terrúmbanse las montañas. Los mares avanzan. Los bosques son llamas. Las sierras pedruscos. Los vientos ciclones sobre la partida tierra. Y el grito es grito en el eco de etos. El hielo es hielo. Las aguas, aguas. Caos. El hombre superior, consciente de la hora en la hora doce, predicará al niño que llega y el niño dirá con él. Es ya Jesús. Argentina en amor, será amor para el que lloró, será abrazo para el que cayó en el rodar del ciego. Argentina. Samaritana del mundo. Argentina conservará sus parcelas, como los hospitales sus camas, para el llegar del sufriente ardido por los humos. Será en caridad. Será en on. Argentina. Puerto de Puerta Celeste. De arenas de oro. De pastos verdes. De flores rojas. Hablará y dirá. Tierras tengo para el que sufre en quemazón. Para el sin hogar. Para el huérfano niño. Para el que hambre padece. Para el desposeído. Para el anciano. Para el enfermo. Para el que nace. Y para el que deba nacer en este lugar de promisión. Argentina samaritana del mundo. Argentina es vacía porque vacía debe permanecer hasta el día de la llegada del hermano mundo herido, en los fuegos. Argentina. Aprestados. El día de la mesa llega. Limpiad vuestras ropas. Humillad el carácter. Perdonad a la ofensa. Besad al que lloró. Atended al que sufre. Si tal hicieran, presto, presto seréis en la hora azul. En la hora del sol. Como a... ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan. Y de hacer saber a Juan las cosas que oís y veís. Los ciegos ven. Los cojos andan. Los leprosos son limpiados. Y los sordos oye. Los muertos son resucitados. Y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no haya tropiezo en mí. ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? A un hombre cubierto de delicados vestidos. Los que llevan vestidos delicados están en las casas de los reyes. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? También os digo. Y más que profeta. Porque Juan es de quien está escrito. He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz. Quien preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo. Que entre los que nacen de mujer. No se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos. Mayor es que... Desde los días de Juan el Bautista. El reino de los cielos sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron de Juan. Y si queréis recibirlo. Él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír. Oiga. Pero, ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos. Que se sientan en la plaza. Y dan voces a sus amigos y dicen. Tocamos la flauta. Y no bailasteis. Entonamos canciones de duelo y no lamentasteis. Porque vino Juan que no comía ni bebía. Y dicen. Demonio tiene. Vino el hijo del hombre. Que come y bebe. Y dicen. He aquí un hombre comilón. Y bebedor de vino. Amigo de publicanos. Y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Hay de ti, Corazín. Hay de ti, Betsaida. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros hechos en vosotras, ya hace tiempo que se habrían arrepentido en Cilicio y en Ceniza. En el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en ti se hubieran hecho las maravillas que se han hecho en Sodoma, habría permanecido hasta hoy. En el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Te alabo, Padre. Dios del cielo y de la tierra. ¿Por qué has escondido estas cosas de los sabios? Y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así fue agradable a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Muchísimas gracias a todos. Fuerzas adelante en positivo. Hasta la próxima, amigos. ¡Gracias! Gracias por ver el video.